Se ha fracturado una pierna jugando al baloncesto. A Inoa, ha sufrido un síncope por el calor. Está hipotensa y con posible bajada de azúcar. Es un síncope. A reanimación, yo me encargo. Enseguida voy. Vamos. Gracias. No, no, tú no vas. Tú te tienes que ir a descansar, Inoa. Que no, que está bien, no pasa nada, tranquilo. No, no estás bien. La de la fractura de baloncesto ha sido esta mañana. Entiendo que estás pasando una mala racha por lo de tu padre, pero te tienes que ir a descansar. No puedes confundir un diagnóstico de un paciente. Por favor, luego hablamos, ¿vale? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está el paciente? Bien, está bien, no hay peligro. Ha sido un síncope con bajada de azúcar por su diabetes y ya está. Pero bueno, he pedido una analítica para asegurarme, claro. Oye, que siento lo de antes. Inoa, no vale de nada que lo sientas. De nada. Si no cambias la situación, si no haces algo para estar mejor. Ya, bueno, pero es que llevo un tiempo con muchas cosas en la cabeza y... Y además lo de mi padre. Y trabajar es lo único que me mantiene la cabeza ocupada. Ya, yo eso lo entiendo. Pero no es buena idea trabajar estando así. No lo es, tú lo sabes. Ya, pues a mí me gustaría trabajar al cien por cien, pero no puedo. Perdona, solo quiero que estés bien. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. ¿Eh? Si necesitas hablar, lo que necesites, vamos. Si es que solo llevo un tiempo sin poder dormir y no consigo descansar, nada más. Y lo he probado todo y estoy tomando pastillas y no consigo dormir. ¿Has ido a ver a un especialista? No, no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto, Inoa? Estás tomando pastillas sin ver a un especialista. Y eres médico, no puedes hacer eso. Ay, Inoa, quiero que estés bien. ¿Por qué no vas a ver a Eva? La doctora Soria hizo su trabajo de final de carrera sobre trastornos del sueño. ¿Te vendrá bien hablar con ella? No, no lo veo. No lo veo claro. ¿Cómo que no lo ves claro? Inoa, no puedes seguir así. Hay vidas que dependen de nosotras. Trabajamos con personas. Habla con Eva, por favor. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que se me hace la Roberta tan preocupada por mí? Siempre me he preocupado por ti. Otra cosa es que... que no te dirás cuenta. Bueno, que voy a hacerle la analítica a la paciente, ¿vale? Vale. Ve a ver a Eva, por favor. Vale. Chao. Chao. ¿Cómo sigue tu padre? Pues todo igual. Si en coma y se hace igual. ¿Y tú? Bueno, que entre lo de mi padre y varios... problemas personales más, pues no estoy en mi mejor momento. ¿Y tienes más síntomas? No consigo conciliar el sueño y estoy dándole vueltas a la cabeza todo el rato. Un montón de cosas y... cuando parece que me voy a dormir, pues otra vez la mente se me vuelve a activar y nada. Ya, normal. ¿Tienes alguna molestia o algún malestar? Es verdad que estoy más irritable, pero supongo que... que será de no dormir, ¿no? Pues mira, por todo lo que me cuentas, yo creo que tienes disomnia. Ya, suponía. No te agobies, vamos a ir poco a poco. Mañana por la mañana podrías venirte a la consulta que así te enseño unos ejercicios para respirar y para relajarte que te ayudaran mucho. ¿Puedes? Sí. Si además me deben unos días, así que... Bien. Vale. Genial, bueno, pues mañana nos vemos y empezamos. Y no te preocupes, ¿vale? Gracias. Nada. Perfínio técnico, por favor. A mí me da la consulta 3-2-3. Diana, ¿qué ha pasado, Inoa? Diana, ¿qué? ¿O más? ¿Qué pasa? Acabo de tener un golpe con el coche y me duele mucho el cuello. No ha pasado nada, ¿vale? Vale, vale, tranquila. Pero creo que tengo una contractura. Respira. Tranquila, respira. ¿Podría haber pasado algo peor? No, no ha pasado nada. ¿Estás bien? ¿Te duele algo más? No, nada más. ¿Ha habido algún herido? No, sí, simplemente he frenado y te doy el cuello. Y te duele el cuello. Sí. Vale, vamos a hacer una regrafía. Apóyate en mí. Tranquila. Bueno, tú mira la parte positiva de todo esto. Y es que la próxima vez que tengas que coger el coche estando cansada, te lo vas a pensar dos veces. ¿Puedo creer que podría haber pasado algo más grave y ha sido por mi culpa? Ay, mujer, no te machaques de esa forma. Pues que te tocaba aprender algo y ya está. Además, no ha pasado nada. ¿Quieres que llame a Gloria? No, nada falta. Gracias. Mujer, es tu novia. Estará preocupada, ¿no? Que no, que no. Que mejor que no le digas nada. Gracias. A ver, ahí no va. ¿Hay algo de lo que te apetezca hablar? Pues que todo me sale mal. Que antes de coger el coche hemos tenido una bronca y lo hemos dejado. ¿Lo habéis dejado? Vaya. Bien. Hola. Hola. Bueno, que os dejo, ¿vale? Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Más tranquila? Sí, mejor, mucho mejor. Vengo de ver las radiografías y nada, están bien, no es nada grave. Es una contusión por el golpe y ya está. Me imaginaba. Si ha sido solamente un susto y además ya casi ni me duele. Casi. Teba. Sí. Oye, ¿qué tal las radiografías de Ainhoa? ¿Tiene algo? Nada, nada. Está perfectamente así. Ha sido un susto y ya está. Menos mal, de verdad. Porque pobrecilla, ¿eh? Bastante tiene ya con lo suyo. Pues sí, está pasando una mala racha, pero Ainhoa es fuerte y se ha dado adelante. Claro que sí. Pero vamos, que el tema de la ruptura, eso lo va a tener que pasar ella sola. Y si no, que me pregunten a mí. ¿De la ruptura? ¿Que Ainhoa y Gloria lo han dejado? Vamos a ver, Diana. ¿No te referías a eso? No. ¿Me quieres decir que no sabes que Ainhoa y Gloria lo han dejado? ¿Lo han dejado? No, no, no sabía nada. Yo me refería a lo de su padre. Pero bueno, Clara, que no te preocupes, que igual es que no le ha dado tiempo a comentar raro. Claro, o sea, era eso, pues nada. Bueno. Hasta ahora. Chao. Me fue mejor. Bien. Pues vale. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Seguimos por aquí, o sea que... Nada, pues mucho ánimo. ¿Vale? Y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien. Espero que lo que me está enseñando Ainhoa funcione. Muy bien. Me alegro. Seguro que sí, ya verás. Oye, ¿te apetece que tomemos algo luego y hablamos? No voy a poder. Voy a pasar a ver a mi padre y luego he quedado con Gloria para hablar unas cosas. Pero ya nos veremos. Vale. Chao. Chao. No, no. Perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón. Calla, calla. Cállate. Perdóname, perdóname. Lo siento. Tranquila. Me quedo dormida. Estaba haciendo los ejercicios de respiración de Eva y me quedo frita. Ya, ya lo he visto. Estaba flipando, mirando cómo dormías. Qué bien, ¿no? Me alegro mucho. Bueno, mientras no llegue un despertador con patas como yo. Hola, ¿qué tal? Lo que tengo que hacer es dormir en mi cama. Ya verás, estás a nada de pasarte los domingos en pijama como hacíamos y dormir doce horas del tirón. Qué buen plan. Sí. Oye, muchas gracias. Porque si no llega a ser porque me obligas a ir a ver a Eva, ahora seguiría en bucle. No lo he hecho por ti, lo he hecho por mí. Te cuido a ti y me cuido un poquito a mí. No me merezco que me sigas tratando así de bien después de lo que te hice. Ay, no, eso está olvidado. Ya, pero yo no lo he olvidado. Diana. Sigo sintiendo algo por ti. Siempre te he querido. Te quise, te quiero y te voy a querer siempre. No sabes cuánto tiempo llevo queriendo oírte decir algo así. No, duele, me ajudo. No, duele, me ajudo. ¡Gracias!